bienvenidos un día más una semana más a fisio lúteo en vuestro canal de fisioterapia salud y bienestar chicos y hoy os traigo algo que nos compete a todos no hoy os traigo un buen descanso el descanso es la base en la que construimos nuestros días así que no olvides que cuando inviertes en salud inviertes en descanso estás invirtiendo directamente en ser más feliz estar más contento porque cuando uno no es feliz ni está contento no puede disfrutar de la vida te he preparado una estrategia de ejercicios que te ayudará a relajarte antes de dormir si realizas esta rutina a diario dormirás como un angelito sabéis que pasamos más de un tercio de nuestra vida durmiendo hay que dormir entre siete y ocho horas al día entonces lo que te voy a enseñar a continuación te va a ayudar a dormir antes a regular tu sueño a no despertarte con molestias y como siempre os digo queridos pollos míos vamos a empezar y a darle caña a este directo hola 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 chicos qué tal cómo estáis vamos a quitar esta camarita de aquí muy bien como veis bueno pues la habitación os he preparado aquí la habitación pues aquí con mis peluches con mis gafas para dormir mis peluchitos mi guitarra y bueno pues darle sobre todo hoy este vídeo es posible gracias a max colchón que nos ha dejado este pedazo de somier con esta almohada viscoelástica y con este colchón soja max se llama y que es una preciosidad y que es una maravilla os diría entonces lo que os quiero proponer hoy es cómo hacer unos ejercicios para meternos en la cama y no sufrir dolor estar de la mejor manera posible que no nos dé un tirón en el cuello nada más tumbarnos o que nos duela la espalda o no se nos suba en los que no se nos suban los músculos de los pies no pues vamos a hacer una rutinita que vamos a empezar de arriba abajo que nos va a venir tremendamente bien tremendamente bien os animo a que la hagáis y simplemente chicos dormir bien o dormir mal define mucho cómo nos tomamos la vida y es muy muy importante bueno pues si estás cansado estás irritado si estás irritado no disfrutas si no disfrutas no puedes amar no puedes disfrutar y la gente que está alrededor tuya te va al final a poner una cruz así que hay que ser una persona descansada hay que estar descansado hay que ser feliz hay que descansar y si es posible dormir en un colchón de esta tremenda calidad ya que bueno pues al final este colchón soja max nos permite incluso nos promete quitar contracturas mientras dormimos porque es un colchón de alto rendimiento podríamos decirlo así pues muchísimo mejor vamos a hacer tres bloques uno definido a estiramientos sentado en la cama otro tumbado y luego os voy a explicar en el último bloque tres estrategias que me vienen a mí tremendamente bien para quedarme dormido cuando ya pues estoy tranquilo en la cama dormido así intento dormir y no puedo empiezo a hacer unas estrategias que me vienen muy bien que tienen mucho sentido hacerlas y que os prometo os van a ayudar a todos sin más dilación vamos a coger nuestro temporizador y vamos a empezar con el primer bloque así que todo el mundo en una silla o todo el mundo esto se queda grabado lo podéis ver a la hora de meteros en la cama tranquilamente el primer ejercicio que vamos a hacer es tremendamente sencillo lo llamo lava y la harina y sentadito en la cama vale lo que vamos a empezar es hacer un movimiento de lateralización muy suave 1 2 3 4 5 muy despacito 1 2 3 4 5 vamos a empezar a romper esa barrera de acuerdo que tenemos por 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 esa poca flexibilidad con la que nos podemos meter en la cama entonces esto no es un ejercicio de fuerza es un ejercicio en el que tenemos que ganar un poquito de flexibilidad para que para que cuando nos metamos en la cama y todo nuestro cuerpo se desconecte nuestro cerebro le diga a nuestro cuerpo oye desconectate no actúe el sistema simpático tónico y deje la musculatura con el sistema básicamente que hace que las los músculos se contraigan se queda cortado estemos dormidos se desenchufe todo el cuerpo excepto unos músculos que no quieren estirarse y suframos un dolor de espalda a la mitad de la noche entonces vamos a hacer esto unas cuantas veces lo he programado durante unos 45 segundos dos veces podríais quedaros en vez de cinco segundos solo mirando a la izquierda perdonarme que estoy un poco constipado hoy en vez de cinco segundos podríamos hacer perfectamente 14 15 segundos 20 segundos como veis dejándonos caer el que no pueda meter la mano aquí porque sufra pues bueno menos movilidad puede apoyar el codo perfectamente yéndose a la izquierda despacito y a la derecha despacito nos quedan diez segunditos de bloque para pasar a otro ejercicio os digo tiempos aproximados en los que el cuerpo debería de reaccionar bien el que quiere hacer un estiramiento 40 segundos hacia un lado y 40 segundos hacia el otro pues es libre de hacerlo yo con la cama me llevo muy mal o llego a la cama y me tiro y me duermo o me cuesta muchísimo quedarme dormido y eso me eso me tiene me tiro un poquito frito por eso estas rutinas sobre todo la última rutina es la que ya hago yo mucho y esta viene muy bien si no has estirado después del deporte o después de trabajar te va a venir tremendamente bien vamos a hacer ahora una flexión una flexión en la que nos dejamos caer hacia adelante lo que podamos podemos bajar con las manos en las rodillas para ayudarnos o podemos dejar caer los brazos una vez que estamos aquí en esta posición lo que vamos a hacer es ir un poquito hacia la derecha como si estuviésemos trazando un arco veis mis manos en el suelo como van de lado a lado de izquierda a derecha eso es y lo que vamos a hacer es es hacer un estiramiento posterior de las lumbares flexibilizar un poco podemos encontrar puntos pues un poquito bueno pues que nos vengan mal y nos podemos quedar unos segunditos más en esa posición un poquito de flexión de acuerdo de todo el tronco yendo hacia la izquierda y hacia la derecha como os he mostrado ahora vamos a hacer un ejercicio que lo me gusta llamarlo el parabrisas para estudiar para estirar toda la parte posterior del hombro y sobre todos esos dolores interescapulares que se exponen justamente entre esta zona y esta zona y es tan sencillo como apunto en diagonal abajo cojo con mi otra mano izquierda tiro hacia mí ya estoy estirando la parte lateral posterior del hombro y cuando llego aquí flexión un poquito el brazo y a lo atraigo hacia mí me pongo un poquito más en diagonal para que lo veáis va cayendo y voy tirando todo el rato entonces esto viene muy bien porque vas moviendo y aquí me molesta un poquito más me va a quedar aquí cuatro o cinco segundos después de cuatro o cinco segundos sigo moviendo estirando 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 la parte posterior y llegamos arriba sujetando en flexión el brazo lo volvemos a estirar y volvemos a caer esto lo hacemos durante unos 45 segundos quedándonos un poquito en esos puntos donde más resistencia o peor te encuentres recordar que dibujamos una diagonal abajo a la derecha con mi otro brazo refuerzo y vamos subiendo despacito hasta que llegamos arriba del todo flexionamos el codo y tiramos hacia nosotros volvemos a estirar la mano siempre sin hacerse daño sin tener dolor y volvemos abajo llegamos 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 y a mí aquí me da un poquito de más de tensión bueno pues venga pues me voy a quedar aquí cinco segunditos y sigo subiendo tiro hacia mí y estirando la parte posterior del brazo que sufre bastante pues a veces los hombros son los grandes olvidados los movemos mucho y no los cuidamos no los estiramos y eso pues no está bien no está bien como os decía una pequeña reflexión que os había dicho antes es que os pregunto no si no dormís bien cuando uno está irritado cuando uno está irascible cuando uno tiene sueño no quiere vivir o sea quiere acostarse quiere dormir entonces si tú dormes bien por la noche vas a ser mejor persona y vas a querer estar en el juego de la vida si no vas a estar ay dios mío me quiero dormir y ya siguiente ejercicio tiene que ver también con la zona posterior la dorsal esos dolores que vienen que te meten la lanza en el costado y te duele la dorsal bien pues vamos a hacer un juego en el que consiste que se llama el arquero sabéis un arquero que tira y estira la flecha pues lo que vamos a hacer es ponerla el brazo con el que sujetaríamos el arco y con la otra mano vamos a tirar hacia adelante una vez que hemos tirado hacia delante vamos a marcar hacia adelante hacia arriba y hacia abajo dejándonos caer un poquito hacia atrás hombros nos dejamos caer y un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo primero con un brazo un brazo tira del otro muy despacito buscando puntos donde tengáis más tensión podéis mover izquierda derecha pero es un movimiento para encontrar tensiones y estiramientos luego el arco si lo cogiésemos con la mano derecha lo que vamos a hacer es con la mano izquierda tirar un poquito hacia atrás mirar el movimiento que hago me dejo caer hacia atrás de acuerdo y busco donde más tensión hay arriba o abajo yo aquí izquierda derecha o hacia la izquierda muchísima tensión pues ahí me quedaría 45 segunditos y luego seguiría haciendo un movimiento lento suave controlado porque tenemos que inducir a nuestro cuerpo a la calma esto no es un ejercicio de fuerza esto es un ejercicio para encontrar posiciones en la que nos encontremos cómodos y digamos que bien me está viniendo esto me voy a meter en la cama mucho más relajado por ejemplo yo aquí en este vector mirando en diagonal hacia abajo y tirando la espalda hacia atrás pues me siento tremendamente cómodo son estrategias os he puesto un minuto 40 segundos pero vosotros podéis ir a los ejercicios que más os gusten y hacerlos durante 1 2 minutos 3 minutos vale un ejercicio que no podíamos saltarnos de ninguna de las maneras es el cuello ya hemos movilizado un poquito la lumbar hemos movilizado hombro y ahora vamos a movilizar el cuello para movilizar el cuello os propongo miramos hacia la izquierda y dejamos caer la oreja izquierda a la espalda para estirar toda la parte anterior como lateral derecha por decirlo no toda la zona del esternocledo mastoideo y escalenos que se insertan en toda la zona del occipital mastoides y nos viene a la clavícula de acuerdo y al esternón cuando llevemos unos 40 segundos lo que vamos a hacer es mirar en diagonal y acompañar con nuestra mano tirando y buscando las posiciones de más restricción no os limitéis vamos a hacer 20 segundos en cada aposta una vez que llegamos 20 segundos en esta segunda aposta lo que vamos a hacer es un movimiento de flexión anterior el movimiento anterior es coger las dos manitas ahora me tenéis que oír muchísimo intentar hablar despacio porque si no me meteré en vuestros cerebros a base de gritos y es tan sencillo como caer hacia delante está relajados durante 20 segunditos estirando toda la zona posterior del cuello vale una vez que ha pasado 20 segundos volvemos a mirar en diagonal hacia la derecha cogiendo la manita tirando levemente no hay que tirar mucho los estiramientos en clínica muchos pacientes intentan estirar al máximo los estiramientos no se hacen al máximo si tú haces un estiramiento al máximo lo que puedes generar es un problema de acuerdo y una vez que estás en esta diagonal oreja derecha gira atrás y se va hacia la espalda estirando el eco izquierdo tranquilamente y relajadamente otros 20 segundos ejercicios un estiramiento una rueda de una rueda de cuello podríamos decir en el que hemos estirado prácticamente todo el cuello para este último ejercicio que vamos a poner sería un ejercicio de soas que me parece tremendamente importante porque mucha gente sufre de dolor lumbar sin saber que es un flexor de cadera el que le está interviniendo mucha gente pasa mucho tiempo en la en lo que es en lo que es la cama y dicen yo no puedo pasar mucho tiempo en la cama porque me despierto con dolor lumbar bueno eso tiene que ver por la irregularidad que hay en tu lumbar falta de tono flexibilidad movilidad este ejercicio te puede venir muy bien nos vamos a poner de pie y fijar fijaros qué sencillito teniendo un colchón de estas características con un somier aquí estupendo vamos a hincar la rodilla vamos a dar un pasito adelante y vamos a mantener esta postura ahí ya estamos estirando el soas de la pierna derecha la pierna que ha quedado encima de lo que es la el colchón y con este estiramiento lo que estamos haciendo es quitar retención a un flexor lumbar que puede hacer que nos duela las lumbares si no lo hemos estirado este estiramiento lo vamos a hacer durante unos 40 segundos 30 segundos nunca menos de 20 segundos porque hay las dos me olvido siempre que tenemos dos cámaras y cuando miro esta digo qué pasa os hablo de esta tenéis que hacerlo más de 20 segundos porque si no tu cuerpo no desactiva ese músculo que queremos estirar el estiramiento resta fuerza al músculo nos tenemos que quedar con eso muy sencillo 30 40 segundos como hemos hecho incamos rodilla damos un pasito adelante si quieres ser muy generoso te vas muy adelante y te dejas caer si no pues más conservador y despacito tiene un equilibrio exquisito en caso de que te quieras caer te caes hacia la cama y no hay ningún tipo de problema así que chicos os invito a todos a hacer este estiramiento yo lo haría siempre que me meta en la cama es más yo juego al fútbol siempre soy la paliza con que juega al fútbol siempre hago este estiramiento antes de meterme en la cama porque si no sufre un poco de lumbares así que cuando lo hagáis os quite el dolor lumbar os durmáis y al día siguiente me dejáis un comentario y me decís se lo voy a recomendar a todo el mundo este vídeo porque con unos estiramientos tan tremendamente sencillos como me estás mostrando me está viniendo muy bien pues ese es el primer bloque tremendamente sencillo pero de no hacer nada y estar con dolores en la cama o preparándote para dormir y no estar a gusto esto te va a hacer prevención de lesiones que no aparezcan los dolores nocturnos y empezar a inducirte a la calma porque todo esto tú me ves hablando pero hay que llevarlo con la respiración hay que coger aire por nariz lentamente hay que exhalar por la boca hay que estar muy tranquilito hay que bajar un poco la luz de la habitación para estarse tranquilo y eso te tiene que ir induciendo a que tú cada vez estés más tranquilo se active tu sistema parasimpático y empieces a relajarte y a querer dormir vale y como siempre os digo mira vamos a necesitar una toalla no lo he dicho se me ha olvidado pero una toalla para un ejercicio que vamos a hacer tumbado yo al lado de la habitación pues mira pues lo que siempre tengo es un poquito de lectura me cojo mis gafitas porque me han dicho que tengo un poco de presbicia me cuesta enfocar porque estoy todo el día mirando una pantalla entonces os recomiendo que utilicéis de alguna manera lectura un audiolibro prohibido pantallas de acuerdo entonces un poquito de lectura antes de irse a dormir pues nos puede venir tremendamente mal tremendamente bien me vais a permitir un segundo que de las gracias otra vez a más colchón que nos ha dejado este colchón y nos dice de acuerdo nos dice que el núcleo perfilado la máxima adaptabilidad es un núcleo de disco de alta densidad para mayor poder descontracturante afirma que nos ayuda a descontracturarnos este 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 colchón así que si estás pensando en comprar un colchón pues te voy a dejar un código que lo tienes ahí ya en lo que son los comentarios donde vas a poder adquirirlo con además de un 45% de descuento más un 15 si le das al enlace que te he dejado y que te he fijado en los comentarios y no te no me quedo ahí sino que el envío es gratis y además te dejan probarlo 100 noches 10 noches o sea tú te echas 100 noches aquí durmiendo y cuando si te sienta mal lo devuelves te lo recogen y lo devuelves eso es una locura confían mucho en su producto porque porque al final son fabricantes controlan el nivel de fabricación desde el principio hasta el fin y cuando uno controla eso duerme tranquilo pero ya no duerme tranquilo con los ejercicios duerme tranquilo sabiendo lo que uno hace como nosotros en el canal yo puedo dormir tranquilo porque todo lo que hago me funciona todo lo que explico me funciona y el canal está hecho para ayudarte a ti en diferentes cosas como ya sabéis tocamos muchos palos desde un dolor cervical a dormir mejor etc vamos a seguir con los ejercicios chicos vamos a seguir con el segundo bloque que van a ser unos cuatro ejercicios que espero que os gusten y ahora ya nos vamos a tumbar nos vamos a tumbar y vamos a coger nuestra toallita nuestra toallita oye pollo ponte aquí y no me tires las gafas eso es cogemos la toallita y este ejercicio viene muy bien vamos a coger la puntita de los dedos vale y vamos a tirar hacia nosotros estirando gemelo estirando planta del pie a la vez si nos dejamos caer hacia adelante despacito de acuerdo nos dejamos caer hacia adelante ya estamos estirando cadena posterior isquiotibial gemelo y planta del pie la gente me comenta oye se me sube el pie se me pone el pie duro cuando me duermo cuando eso quiere decir que hay una hay una una sincronía muscular de acuerdo de eso y tienes que estirarlo masajearlo porque se está contracturando el solo se está contrayendo el solo entonces vamos a mantener esta postura durante un minutito relajado hombros relajados nos dejamos caer la cabecita eso sería dejarse caer vale muy relajado y estamos tirando como digo flascia plantar todos los flexores están estirando gemelo e isquiotibial un minutito en esta postura va tremendamente bien otra cosa que podemos hacer es pues seccionarlo podíamos hacerlo los dos a la vez de acuerdo pero lo suyo es seccionarlo abrimos un poquito las piernas nos relajamos y además así podemos comprobar si está mejor la izquierda o está mejor la derecha porque por ahí pueden venir muchos desequilibrios entonces tiramos hacia nosotros relajadito de acuerdo el que no le haga falta una toalla pues coge su pie directamente tira de acuerdo y se queda aquí agazapadito relajado tendido el que quiera hacerlo con los dos pies a la vez pues puede hacerlo con los dos pies a la vez acuerdo hay una semiflexión de pierna la pierna no tiene por qué estar estirada y ahora estoy estirando incluso también lumbares gemelo isquio flexores plantares y lumbares esto es una auténtica maravilla hacerlo así de acuerdo siempre os digo que estiréis entre 30 y 40 segundos porque porque menos de 20 segundos el cuerpo no se va a entrar podéis estar así incluso si hacéis los dos pues pasar un minuto minuto y medio terminando con el estiramiento de la pierna derecha como te digo con la toallita pasarlo por los pies tiras hacia vosotros pues este ejercicio es tremendamente beneficioso para relajar la cadena posterior ya estamos tumbados y ahora tumbados lo que vamos a hacer aquí con mis mascotitas con mis con mis peluchetes de acuerdo sabéis lo bueno de este colchón también que ya puedes saltar encima de la cama que mirar que esto ni se menea se cae esto porque le da una patada pero mirar ni se cae porque es que al final son estructuras súper independientes o sea si tienes uno durmiendo al lado ni te enteras vamos a empezar a estirar glúteo y para eso vamos a llevar la pierna al hombro hombro derecho a pierna derecha muy relajadito fibras más verticales el glúteo que estirarlo porque se nos puede apoderar en la mitad de la noche de de lo que es de las lumbares y puede hacer estragos de acuerdo una vez que llevamos 20 segundos aquí lo que vamos a hacer es llevar el hombro la rodilla derecha al hombro izquierdo para estirar las fibras más oblicuas relajados tenía ganas yo de hacer este vídeo estoy un poco constipado pero claro no es lo mismo hacer 40 minutos de ejercicio que tumbarse en la cama hacer 45 estiramientos que me van a venir tremendamente bien para dormir hoy pero también muy tremendamente bien porque hoy tengo la pila un poco gastada os pido disculpas si no me veis sonreír mucho mi tono de voz está un poquito apagado llevamos otros 20 segundos y nos vamos a ir hacia la izquierda despacito estirando el glúteo las fibras más horizontales de acuerdo durante unos 20 segunditos inmediatamente vamos a cambiar a la otra pierna porque el glúteo hay que estirarlo primero de un lado y luego del otro pasado estos 20 segundos con las fibras horizontales yo te marco las posturas tú podrías quedarte un minuto en cada postura si quieres de acuerdo a lo mejor estiras brazos y no te hace falta vamos a llevar rodilla izquierda al hombro izquierdo cogiéndola con las dos manitas muy bien una maravilla aquí ya relajándose llevando la respiración rodilla izquierda a hombro derecho llevando la respiración inspiración tres segundos por ahí exhalación lenta por la boca de acuerdo esto es una maravilla y luego para las últimas fibras acuerdo vamos a marcar horizontal las fibras más horizontales del glúteo tiraremos a la derecha y seguiremos haciendo nuestro estiramiento de glúteo que nos va a acompañar ahora de otros dos ejercicios que vamos a hacer tremendamente importantes para decirle ya a las lumbares que no nos den problemas eso es y nos vamos con los últimos dos ejercicios de la fase de estar tumbado para esta te voy a pedir que te des la vuelta muchos problemas lumbares vienen porque no se estira la parte anterior la parte abdominal y yo lo único que quiero es que hagas aquí pongas los coditos las manos en la proyección de los hombros y nos levantemos lo que podamos en caso de que no puedas levantarte para estirar la parte de lo que es el tórax de lo que son los el recto anterior la musculatura abdominal puedes hacerlo en esta postura los codos estarían en la proyección de los hombros y simplemente tendríamos que esperar aquí unos 45 segundos te aconsejo que intentes mirar un poquito hacia arriba para que estires también todo lo que es tendón central pero lo suyo es estar en esta postura relajadito mirando a derecha mirando izquierda encontrando una postura de relax los brazos pueden ir un poquito más adelante y así es menos fuerte el ejercicio con menos intensidad podemos hacerlo con los ojos cerrados relajado y aquí lo que estamos haciendo es tirando estirando bien toda la pared abdominal y bueno quien tenga asiáticas pues esto también le pueden ir muy bien porque es un ejercicio de migración del disco hacia adelante siguiente ejercicio que vamos a hacer se llama el mahometano es tremendamente sencillo y lo que vamos a hacer es muy despacito moviéndonos de ejercicio en ejercicio como veis vamos a poner las manos hacia adelante y vamos a dejar caer la cara directamente contra lo que es la cama muy relajadito vamos a intentar guiar las manos llevarlas muy adelante y dejar caernos sobre nuestros glúteos sobre nuestros talones esta es la posición del mahometano que viene tremendamente bien para relajar y para estarnos con un estiramiento posterior a mí llegado a este punto me gusta balancear un poquito de derecha e izquierda para ir relajando el cuerpo muy importante la relajación encontrar el equilibrio me relaja tremendamente sentir el colchón contra la frente de acuerdo y es una de las cosas que hago yo para dormirme ponerme la mano en la frente todo esto lo estuve hablando con compañeros y con algún médico y me decían que bueno un compañero que es que se preocupa mucho por naturalizarlo todo me decía que claro la presión en la cabeza cuando nos ponemos la mano en la cabeza lo más lo que nos puede venir lo donde nos puede retroceder a ese sentimiento esa sensación era cuando estamos en el útero de nuestra madre yo me quedé tremendamente conmocionado o sea me estás diciendo me estoy poniendo la mano en la cabeza y mi cuerpo reacciona de una manera en la que se piensa que está dentro de la tripita de mamá no como el que dice bueno pues él me decía eso y yo me quedaba sorprendido porque sí que es cierto que yo para calmarme me pongo la mano en la frente despacito así oa veces un poquito encima de los ojos como estáis viendo y me da una paz me da una tranquilidad y claro de eso dónde viene de dónde viene pues este chico postuló de acuerdo que viene de bueno pues te echas te echas para atrás te vas a tus inicios y cuando tenía sensación de presión y estás ahí con tu mamá pues ahí entonces bueno para que veáis las cosas que os digo que podéis hacer más para un lado más para el otro podéis vascular podéis hacer más tiempo todo tiene una explicación y lo que quiero es que encontréis vuestro equilibrio os había preparado aquí cositas que me parecen muy interesantes entre bloque y bloque y son las cinco cosas que debes de tener en cuenta para tener un buen descanso cinco cositas sólo cinco cosas así que como os he dicho que la lectura entre entre para quedarnos fritos pues es fundamental nos vamos a poner nuestras gafas que hemos adquirido hace poco porque no veo tres en un burro de cerca me cuesta entonces las cinco cosas que puedes evitar que debes saber diríamos es evitar las cenas copiosas no sé si estáis conmigo o no que cuando hacéis una cena copiosa luego os cuesta dormir cenas con mucha grasa cenas con mucho alcohol cenas en las que comes muchos productos de acuerdo no sólo dos cosas o tres no te comes varias eso penaliza a la de dormir deberías evitarlo si quieres dormir bien la segunda cosa es no practiques deporte dos tres horas antes y vosotros me diréis claro tú estás haciendo ejercicios no no ejercicio me refiero deportes subir pulsaciones y estimular hormonalmente tu cuerpo para que rinda eso luego ese sedimento hormonal tarda en irse de tu cuerpo y puede hacer que estés despierto de acuerdo porque se crea el segregamos adrenalina cuando hacemos deporte y esa adrenalina hasta que se va de nuestro sistema hasta que se apacigua podríamos decir el río pasa un tiempo y no te puede a no ayudar a dormir otra cosa que también evitaría es ver la tele o el móvil en la cama lo tenemos muy interiorizado cogemos el móvil nos ponemos ahí a ver cualquier cosa hasta que nos entra sueño lo dejamos cuando entra la luz por el ojo nuestro cuerpo se agrega unas hormonas que nos hacen estar despierto por eso por la mañana en cuanto sale el sol y nos entra claridad nos da claridad y nos ayuda a despertarnos de acuerdo cuando no hay luz es cuando nuestro cuerpo interpreta que es el momento de descansar entonces si te pones una pantalla en la cara intentas dormirte no es que me hace compañía hasta que me duermo lee tu libro levántate date un paseo estate tranquilo no ponte en un sitio con luz atenuada escribe algo escribe algo fíjate lo que te digo controla tu cerebro con la mano que te va a venir muy bien escribir y hacer una sintonía entre tu mano y tu cerebro que lo estamos perdiendo cada vez más que todo esté clear te van a ir tremendamente bien de acuerdo por procesos hormonales otra cosa también que te digo es ropa cómoda hay gente que se mete en la cama con cosas que le aprietan y luego pues se levantan y tiene el calcetín marcado o tiene lo que es el calzoncillo la braguita o el sujetador marcado hay que ir con una ropa cómoda yo te recomiendo que si tienes una talla l te cojas una xxl de algodón y te pongas siempre ropa específica para dormir ropa súper suave que huela bien que esté que esté limpita cosas que te den confort muy importante que hay gente que se acuesta de aquella manera y luego también mantener el dormitorio entre 18 y 20 grados es algo que se recomienda en la que se han hecho estudios de una temperatura ideal a mí me parece que 18 20 grados en verano en un país de calor pues es difícil conseguirlo si no metes un aire acondicionado y el aire acondicionado no es tan bueno y al final es la pescadilla que se muerde la cola pero bueno son cuatro o cinco cosas que quería remarcarte antes de empezar este tercer bloque que te voy a explicar que son tres cosas que a mí me ayudan bastante en realidad solo suelo hacer una de las tres pero te quiero explicar las tres para que tú elijas la que quieras hacer y podamos bueno pues tener una gama de ejercicios el primero que te voy a enseñar es la respiración diafragmática y es un ejercicio que si lo haces y te te transportas a tu respiración y viajas con tu respiración estoy seguro que no te va a hacer falta ninguno de los dos ejercicios que te voy a comentar a continuación así que vamos a coger vamos a hacer el tercer bloque vamos a hacerlo durante un minuto vamos con esa respiración diafragmática vamos a ponernos segundito vale vamos a ponernos totalmente tumbados vamos a ponernos cómodos en una posición relajada y vamos a poner una de nuestras manos en donde terminan nuestras costillas esto es el externo de acuerdo abajo por aquí apexifoide vale aquí entonces si echamos la tripa vamos a ver qué es donde crece ahí es donde podemos recepcionar el diafragma y ahí es donde tenemos que tener la mano sensitiva para guiar todo nuestro aire que vaya a la tripa mucha gente no sabe respirar con el diafragma hay una cosa que está clara si tú tienes todas las preocupaciones del mundo y no puedes dormir o quieres relajarte tienes que ir a la respiración si tú eres capaz de controlar tu diafragma y llevar la respiración como te voy a indicar nada te va a distraer tu cuerpo va a llegar a un estado en el que vas a activar tu para sin tu sistema para simpático haciendo que todo tu cuerpo relaje caiga la tensión caiga la respiración caiga la frecuencia cardíaca y te induzca al sueño vamos a coger aire por la nariz vamos a poner el tiempo lo voy a hacer durante un minuto pero esto lo podríais hacer durante varios minutos perfectamente de 7 8 9 10 minutos hasta que te quedas dormido mano donde terminan las costillas perfecto vamos a poner aire por la nariz tres segundos tripa fuera soplamos 6 7 yo he soplado prácticamente 10 cogemos hinchamos tripa aguantamos un segundo cogemos otra vez aire mientras hinchamos la tripa me cuesta hasta concentrarme porque me concentro en la respiración en la movilización de friagma y con los dedos ya no sé ni lo que estoy haciendo así que vosotros entendéis la secuencia que estoy haciendo me veis aquí tumbadito en las dos cámaras y lo que estoy queriendo hacer el siguiente ejercicio se habla de una de una flexión de la esfenobasilar no llamo manos en las orejas o el pobre de mí el pobre de mí es poner las manos en la cara y vamos a hacer un movimiento de ascenso y descenso sé que se ve poco lo voy a fingir mucho de ascenso y descenso entonces mirad cogemos con una respiración normal tiramos hacia abajo las manos en las orejas disculparme cogemos aire apretamos un poquito subiendo soplamos lentamente cogemos aire eso es aguantamos un segundito y nos vamos soltando 6 segundos despacito las manos tienen que ser sensitivas las lo que es el centro de la mano tiene que estar prácticamente en la en el pabellón auditivo en la oreja lo que estamos haciendo con esto es no hay que hacer mucha presión simplemente unos gramos de presión vamos a relajar todo lo que es el cuero cabelludo vamos a hacer una movilización craneal parecida a las que solemos hacer en clínica en la que hacemos un movimiento respiratorio y acompañamos con las manos y la variante de todo esto respirando despacito y echando la cara abajo y la cara arriba sería la que hago yo que es dos dedos vamos a parar esto porque está esta mira no lo tenía una tenía apuesta pero lo quiero explicar porque es muy personal yo pongo la mano en la frente y este dedo chiquitito lo que hago es ponerlo encima de los dos ojos vale y mi movimiento lo que hago además de que esto me calma vaya mucho el movimiento es tiro cojo aire suelto aire cojo aire tiro hacia arriba sin abrirme los ojos muy suave suelto aire mi mano se puede poner el diafragma y acompañar con el diafragma entonces yo me pongo así os lo juro cinco minutos y me quedo como me quedo no duro hay veces que no lo hago porque tengo tantas cosas en la cabeza que se me olvida no pero ser honestos cuando estéis durmiendo todos estos ejercicios vienen muy bien para no tener contractura para no tener un tirón para no tener dolor en la cama pero también inducirse al sueño es algo que podéis trabajar vosotros la cabeza es muy natural que se vaya cosas que te preocupen cosas que van a pasar cosas que han pasado o cosas que te están pasando ahora mismo no tú tienes que acompañarle amablemente de acuerdo porque la cabeza es como un niño pequeño desbocado muchas veces y decirle mira vamos a hacer esta respiración te vas a centrar en esta respiración vas a hacer este ejercicio que te va a ayudar céntrate en este ejercicio y cuando tu cabeza se vaya otra vez a buscar problemas invítala con mucho cariño y mucho mucho afecto ven céntrate estate tranquila si es que es como un niño pequeño no le echéis la bronca no os machaquéis quereros inducirle otra vez a la calma inducirle otra vez al ejercicio a pensar sólo en la respiración en la movilización diafragmática en la técnica de control de cabeza de acuerdo o de movilización craneal que vosotras o vosotros elijáis portaros bien con vosotros mismos induciros al sueño que os va a dar calidad de sueño la última la última ejercicio que quiero plantearos por eso tengo aquí al pollo sentado en una mesa en una caja de cartón a ver gato pollo aquí a ver si somos capaces de que conviváis es un ejercicio que me encanta que se llama es de mindfulness es una caja y para eso me voy a tumbar despacito y lo vamos a hacer durante un minuto es tan sencillo como puedes utilizar diez cánicas diez piedras diez judías diez lentejas granos de arroz puedes coger cien granos de arroz y hacer este ejercicio y es muy importante tener un par de cosas donde guardarlas no tener pequeñas cajas o directamente un bolsillo un poco de tela donde puedan ir de un lado a otro entonces yo lo que hago es poner esto en el suelo vale y voy pasando me cojo me pongo así y voy pasando las piedras fijaros que ejercicio os estoy explicando como me duermo todos los días cojo una piedra la palpo la relajo veo qué piedra es intento reconocerlas porque las he tocado tantas veces que sé pues qué piedra es cuál sin ponerle nombre sin ponerle número y vamos respirando cogemos aire posición fetal que vamos a ir muy bien para dormir y la depositamos lentamente en la otra cajita cogemos otra piedra y la vamos dejando vosotros podéis hacerlo tranquilamente encima de la cama con cajitas pequeñas vale cogemos una piedra la dejamos caer puede hacer ruido no puede hacer ruido lo que vosotros veáis lo que tu pariente te permita porque el que está durmiendo al lado ojo respiramos soplamos depositándola así hasta diez movimientos con esto quiero decir que estás estimulando el tacto la respiración la cognición que te da el tacto dibujando mentalmente el tamaño de la piedra el peso de la piedra si está fría si es porosa qué piedra es vas contando números hasta el 10 yo tengo 10 piedras cuento 10 y luego los vuelvo a pasar a otro lado y así lo que haces es inducir tu cuerpo a una calma inducir tu cuerpo a una tranquilidad inducir tu cuerpo a una respiración que va a hacer que bajemos la frecuencia cardíaca inducir tu cuerpo a que la tensión caiga inducir tu cuerpo a quedarte dormido a tener unas claves al tener algo que puedas hacer a diario para entrar mejor en el reino de morfeo en el reino de los sueños así que estos son los ejercicios que os quería plantear ahora lo que me gustaría es resolver dudas que me comentéis vosotros qué hacéis para dormir qué no hacéis para dormir cómo os encontráis qué hacéis si os cuesta dormir si no os cuesta dormir y también cómo no pues dar nuestras más sinceras felicitaciones a la calidad de colchón que con el que estamos grabando hoy a más colchón que tenéis un enlace para todo el mundo que quiera adquirir uno y probarlo y verlo en lo que es la descripción del vídeo y también en los comentarios que os he dejado y que gracias por patrocinar este directo así que como siempre os digo vamos a ver un poquito los comentarios y hasta la curación y más allá chicos vamos a por ello bueno chicos vamos a ver si tenéis dudas sobre lo que hemos hablado porque yo entiendo que es muy interesante el hablar ciertas cosas de las que apenas a veces hablamos verdad son cosas que bueno pues quién habla de ensueño quién hace terapia de ensueños podéis creer que tengo pacientes que van a curas de sueño son sitios donde te vas donde no hay estímulos y donde te dejan dormir todo el tiempo que quieras y te hacen un fin de semana para dormir para desenchufar no hay móviles no hay películas solo hay libros hay siestas hay buena nutrición me parece tremendamente interesante el generar esos cuidados del sueño así que os he preparado como siempre unas buenas noticias que tengo aquí puestas para complementar todo esto volviendo al tercer bloque siempre lo podéis hacer en bucle qué quiere decir podéis hacerlo todo el tiempo que queráis porque la respiración os viene tremendamente bien os viene tremendamente bien repetir algún ejercicio que os haya gustado más pues lo podéis hacer y lo podéis trabajar no solo durante minutos y durante dos tres minutos yo creo que esta rutina deberíais de probarla y hacer vuestra propia rutina yo solamente os he dado una pequeña idea me gustaría lanzar una pregunta ahora que os tengo por aquí y voy a leer un poco comentarios me gustaría saber si dormís bien si hacéis algo para dormir bien si llegáis a la cama y dormís como mi santa esposa que cae en la cama pum y no se sabe nada de ella a mí me cuesta dormir mucho soy una persona que duerme duerme poco y me cuesta dormir así que dormís esas siete o ocho horas realmente tenéis una buena calidad de sueño decídmelo decídmelo os voy a mandar aquí unos corazones a todos del chat y os voy a poner unos enlaces de interés unos enlaces de interés si buscáis esto en nuestra página web en fisio lúteo entre subedoles fisio lúteo un punto com vais a ver aquí dijo digitopuntura para el tratamiento y masaje para aliviar el insomnio muy interesante el nervio más importante del cuerpo y cómo cuidarlo el nervio vago por qué porque es el parasimpático el parasimpático tónico si se activa no dormimos si no se activa no dormimos así que muy 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 interesante vamos a saludar por aquí recordar que os he puesto un enlace con mucho cariño chicos dar tremendas gracias a más colchón por habernos tenido este pedazo de material que no podríamos optar a él les dije oye vamos a hacer un vídeo de cómo descansar pues te mando un colchón y haces esto y me dices qué te ha parecido me ha parecido una pasada lo está utilizando mi hija para dormir y dice que papá que sólo quiere la cama buena ahora se viene la mía tiene unos años ya y dice que no es la cama buena la cama buena es la que les ha puesto más colchón o soja max como llaman a este colchón que nos han dejado de como os digo tremenda calidad venga vamos a ver qué tenéis por aquí muchas gracias por asistir ya sabéis a todos hola de acuerdo que saludáis por aquí claudia claudia gros que estaba conectada antes de empezar el directo y la estaba saludando hola corazón cómo estás espero que bien sufro de insomnio este último tiempo así que me vendrá como anillo al dedo esta rutina bueno tenéis que saber que los que sufrís de insomnio como yo no estáis solos no estáis solos pero perdonarme la expresión no seáis ni tontos ni idiotas que quiere decir ser tonto ser idiota no hacer absolutamente nada para curarse hay que hacer unas disciplinas no hay que hacer deporte dos tres horas antes de irse a la cama no hay que hacer comidas copiosas no hay que coger el móvil y ponerse a mirar el móvil antes de irse a la cama hay que tener la cabeza en el presente quiere decir no podemos estar pensando que va a pasar mañana en la semana que viene y año que viene o que me pasó que se me murió el perro el canario o lo que sea no tenemos que invitar a nuestro cuerpo a relajarse y para eso hay muchas estrategias de acuerdo una bebida caliente un poquito de lectura y eso hay que hacerlo y el que no lo hace es tonto porque tonto es el que hace tonterías sin querer ofender a nadie entonces quien sufre insomnio tiene que hacer cosas por el insomnio tiene que ver la dieta tiene que ver en qué colchón está durmiendo yo se ha traído este estupendo colchón pero este estupendo colchón muchas veces la gente no lo tiene tiene un colchón antiguo por dios cambiar el colchón invertir en descanso por favor de los porfavores claro que sí venga seguimos chicos kim guilla nos pone aquí ok y hay bien hay kim hay todo ok no me gustaría saber dónde eres que me estás hablando en inglés me gusta que conectéis desde cualquier parte del mundo y nos saludéis maría moreira hola justo lo que necesito pues me gusta poder ayudarte maría así que siéntete en casa tenemos aquí a carol buen día que gusto estar en un directo mi papá tiene jorobita vale tiene mucha flexión no puede no puede dormir bien por la artrosis y tiene en toda la columna como podría ayudarle bueno todos los ejercicios que te he dicho antes de acostarse van a venir tremendamente bien pero claro cuando tenemos un exceso de curvatura vamos a hacer aquí una búsqueda te voy a dar un poquito de información de acuerdo cifosis vamos a hacer aquí una búsqueda a ver qué nos viene frisiolución vale porque yo puedo responder de acuerdo por lo que yo hago hay muchas muchas noticias pero qué es la hipercifosis dorsal cómo corregirla estos ejercicios le podrían venir muy bien a tu papá de acuerdo y si ves que no puede practicarlos pues te diría que lo que tenemos que hacer es modificarlos lentamente hasta que él puede hacerlos entonces carol espero que con este enlace que te estoy poniendo para la hipercifosis ayudes a tu papá aquí ya empiezan los saludos con iconos así me gusta que la gente esté con buen humor gracias por todo me ayudáis mucho rita susi claro que sí ni nos cada una grande buenas tardes víctor buenas tardes guapa te he visto antes que ibas y escribiendo ahí y no me puedo parar en la mitad directo pero me alegra mucho veros por aquí si es unos habituales y me dais mucho cariño y eso me gusta mucho vamos a poner este vídeo las así reproduciéndose ejercicios para la cifosis tenemos aquí a raquel rincón desde burgos de los burgales muy bien muy bien muy bien desde esas de esa pedazo de catedral que tenemos en burgos muy bien me encantan todos sus consejos me ayuda muchas gracias de corazón pues un besito a raquel cuando vaya a burgos fíjate voy a hacer por pues voy a hacer por avisarte te voy a buscar y te voy a poner un mensajito y así nos comemos una patata en timoteo nos vamos a la mejillonería esa calle ahí nos tomamos unos mejillones y un poquito de morcilla claro que sí y unos y unos y unos vinos que hacen buenos vinos por allí también claudia gros esta noche la hago seguro mañana te comento si claudia dime me gusta mucho cuando hacéis los ejercicios y me decís hoy he estado haciendo esto y me ha venido tremendamente bien me pone muy contento porque es que al final todas estas cosas las hacemos para que os encontréis bien de acuerdo para poder ayudar a la gente bueno más cositas tenemos aquí lástima que estamos un poquito lejos porque justo estoy pensando en cambiar mi colchón bueno comenta métete echa un poquito el enlace ahí mira a ver si te lo puedes surtir en en tu país en tu casa y a lo mejor te sorprendes claro que sí échale un vistazo tenemos aquí a maría ángeles hernández buenas tardes víctor saludos y nos ponen aquí unos pulpitos muy curiosos me ha gustado mucho si cono este lo habéis sacado pero bueno me ha gustado mucho me dice también raquel rincón cómo debería hacer el ejercicio de estiramiento de pierna o el de en el que agarramos la pierna si la persona es muy alta y tiene artrosis bien pues con la ayuda de con la ayuda de la toalla si es al ejercicio que te refieres de estirar la parte posterior cogemos una toalla tiramos hacia nosotros y lo que vamos a conseguir es bueno pues hacer ese estiramiento posterior de la de todo lo que es la pierna o una si no es una toalla pues coge una bufanda o incluso una cuerda podría valer cualquier cosa pero tenemos que hacer esa esa tensión vale así que lo dicho más cositas chicos más cositas bueno os voy a volver a poner que me habéis pedido de si si alguien me ha pedido por aquí por el chat que si podía pegar el enlace con el descuento que os he prometido que es un 45 más un 15 por ciento si os metéis en este enlace bueno pues ahí lo dejo oye que cambiar de colchón antes o después tenéis que hacerlo bien pues hacerlo más antes que después ahí os lo dejo vale como os digo la tenemos aquí una noticia muy interesante la digitopuntura el tratamiento de masaje para aliviar el insomnio entonces cuando uno tiene mucho estrés tenemos aquí un vídeo que viene tremendamente bien a ver esto lo hemos dejado con audio decirme que no vale menos está sin audio pues digo si no vais a estar oyendo esto todo el rato a dos voces y no me da cuenta aquí tenemos a rubén que os cuenta unos cuantos puntos para poder combatir vuestro insomnio para combatir el estrés vale y luego tenemos otro vídeo aquí que es muy interesante de mindfulness en el que nuestra experta de méfiles mercedes nos cuenta cómo traernos al presente hacer un ejercicio es una meditación guiada donde habla de la respiración muy 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 interesante este enlace os lo voy a colgar os lo voy a poner aquí porque lleva varios vídeos me parece tremendamente interesante que podéis ver ellos pueden ir bien otro otro vídeo que tenemos con directamente acupuntura con punturamos y además estimulamos varios puntos para poder dormir mejor y combatir ese insomnio que tenemos por aquí más venga elisa gutiérrez hola hola elisa bueno aquí ninosca se pone a saludar a toda la tropa a maría de los ángeles a clao a el y claro que si estáis haciendo aquí una buena piña gracias por la información me dice clementina me deberá respirar los músculos pues tuve una caída te va a ir muy bien la respiración activa la muscular el sistema parasimpático y eso hace que nuestro cuerpo se calme se relaje bajen las pulsaciones y haga que nos induzca como digo yo a irnos al reino de morfeo de los sueños en el que queremos estar todos muchas veces antes o después ya estoy lista para dormir nos dice claudia que bueno que bueno claro que sí hasta mañana dicen bueno claro estáis viendo ellos entra el sueñete bueno esto lo podéis simplemente aprender o directamente ponerte en una noche que no puedas dormir lo ves guiado y listo bueno qué tenemos aquí aquí son las doce y media claro estamos desde desde el otro lado del charco nos dice también maría que está hablando un poco con 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 diferentes zonas de gente de perú gente de lata vale y gente que está preguntando pues bueno pues cuál es tu rutina y qué hora es allí no y el sueño y aquí os he puesto los enlaces gracias por los enlaces nos dice claudia pues por supuesto claro que sí nos dice claudia también bueno nos dice aquí maría corina que nos ha saludado hola y gracias pues gracias perfectamente un besito y que vaya genial de acuerdo con esta rutina que te he preparado con tanto cariño y tanto amor y el pollo el pollo le hemos dicho algo poco al pollo pero como es tan estridente como grita tanto nos despierta por eso no lo he utilizado el belén nos dice hola víctor qué gusto verte me cuesta un poco dormir pero estoy iniciando en la meditación ejercicios de relajación aromoterapia que bueno aromoterapia esto lo metido pero claro es que sería muy largo directo estos ejercicios me van a venir muy bien aromoterapia no tú te coges una velita un incienso te pones una una musiquita muy suave con los casquitos indúces tu cuerpo a pensar en la música a tener el olfato activado haces el juego de las piedras tacto oído olfato y tú ya tu cabeza es imposible que piensen problemas o que sé que no se quiera relajar porque al final se va a relajar entonces es muy buena muy buena belén te voy a dar un pollo punto el punto belén por la aromoterapia me ha gustado carol vela valdez nos dice mil gracias y claudia cross nos dice soy maestra de reiki pero creo que me hace falta un poquito más de actividad física durante el día muchísimas gracias por tus por tus enlaces si hay que moverse hay que moverse 2345 horas antes de verte en la cama pero si tú te mueves lo que vas a generar es un proceso hormonal que te activa pero luego un proceso hormonal para desactivarse y ese es el que vas a aprovechar para caer en picado e irte a la cama y estar súper dormida en poco o súper dormido en poco tiempo bueno chicos llegados a este punto sólo puedo dar otra vez muchas gracias a max colchón por dejarnos este pedazo de colchón de soja max os he dejado los enlaces gracias por disfrutar conmigo gracias por estar en otro directo ahora que has llegado hasta este punto compártelo dale al like suscríbete hazte miembro y apoyarás directamente la iniciativa de fisilution que ya somos un millón casi trescientos cuarenta mil personas una auténtica locura este 2024 vamos a por los dos millones ayúdame échame una mano difunde este canal tan bello y tan lleno de luz que queremos iluminar a la gente y ayudar a todo el mundo y como siempre os digo chicos hasta la curación y más allá adiós adiós